Te veo llegar de un día de campo Sé que eres tú, quiero y veo llegar Se te hace fácil caminar descalzo Tu pelo blanco te protegerá Te escucho hablar en una noche fría Como hace tiempo que tú te escuchas Yo guardaré la historia de tu nombre Los sueños que me suelen despertar Yo no sé dónde estás Nunca tuve que buscarte Todos los lugares Descalzo se pueden andar Los ves, los escuchas Los motel en vivo Vortex Rod Vortex.com Me veo chocarte en la mañana Como hace años yo te pude ver El tiempo que quedó sobre tu espalda Me muestra todo lo que yo no sé Yo no sé dónde estás Nunca tuve que buscarte Todos los lugares Descalzo se pueden andar Yo no sé dónde estás Yo no sé dónde estás, alguna vez me enseñaste Todos los lugares, descalzos se pueden andar Yo no sé dónde vas, nunca pude que buscarte Voy caminando por lugares que en poco tiempo restarán Buenas noches gente, bienvenidos al Blues Motel